La Feria de Turismo de Interior de Andalucía, Tierra Adentro, abre sus puertas. En su decimosegunda edición, esta cita ineludible del sector turístico expondrá durante tres días en Jaén una selección de las mejores ofertas turísticas para un público versátil y cada vez más orientado a los destinos con encanto, rutas en plena naturaleza o al turismo de bienestar. El sector turístico este año en líneas generales va bien en toda Andalucía, va bien en todos los segmentos, pero en el segmento del turismo de interior va especialmente bien. Y esta feria que inauguramos hoy, que es un compromiso de la Diputación Provincial, de IFEJA y de la Consejería de Turismo y Comercio, que se materializa, queremos que siga siendo el referente del turismo de interior de Andalucía. Se trata de un evento que supone una oportunidad para toda Andalucía y especialmente para la provincia de Jaén, al incidir en su imagen en la promoción de la provincia como destino turístico y en la generación de negocio. El gran empuje que Andalucía tiene como destino turístico es que tiene múltiples segmentos y en todos es absolutamente competitivo. Tenemos un segmento de sol y playa absolutamente moderno, con unos servicios de primera calidad, un segmento de turismo náutico y de turismo deportivo absolutamente competitivo, un segmento de turismo de sol y nieve de los mejores de Europa y tenemos un segmento de turismo de interior, de turismo de naturaleza absolutamente inigualable. De esta forma, la Consejería de Turismo y Comercio prestará especial atención en esta cita al turismo cultural, gastronómico, activo, de salud, oleoturismo, artesanía y otras actividades relacionadas con el segmento de interior, rural y de naturaleza. Hay que decir que estamos realizando dentro de esta feria una bolsa de contrataciones con un gran éxito, con un gran éxito de participación, tanto de comercializadoras nacionales como internacionales. Lo que pone de manifiesto es el interés que Andalucía manifiesta y representa en el conjunto de los operadores turísticos nacionales e internacionales. La decimosegunda edición de Tierra Adentro reunirá a casi 200 profesionales procedentes de los mercados nacional e internacional.